Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Yo soy López y estas las noticias en 13 News. A mí me gusta mucho el picante, a muchos de ustedes tal vez también les gusta, pero a este señor le encanta. Se come todos los días, más de dos kilos diarios de ají. La historia es esta, su nombre es Li Yongxi, tiene 48 años, vive en China y es conocido como el rey del chili. Sus días los comienza muy temprano con enjuague bucal de ají y en todas sus comidas no puede faltar este picante ingrediente. Esto comenzó hace 10 años cuando iba caminando por la calle y se desmayó debido a su mala alimentación, eso le dijo el médico. Al reponerse fue a un restaurante y vio que la comida picante le hacía mucho bien, así que decidió incorporar el ají en todos los momentos de su vida. Se come dos kilos diarios de ají este señor. ¡Gracias! Esta es la primera flor impresa totalmente en 4D. Ya hemos visto varias impresiones de casas, relojes mecánicos, instrumentos musicales y demás impresos en 3D. Ahora a partir de varios estudios se está probando la impresión 4D que le agrega a los objetos reacciones a ciertos estímulos. En esta ocasión lograron crear una flor en 4D que cambia de forma con el contacto con el agua, la tecnología al servicio del ser humano. Los premios más importantes de la televisión colombiana se entregan este fin de semana en Cartagena y Canal 13 estará allá con 4 programas. Cosmogonías, Emparejados, Templos y Convénceme si Puedes. ¿Será que nos traemos más de una India Catalina para la casa? ¡Ojalá! Apóyenos, opine, numeral 13news, arroba canal 13. Y recuerde que en cualquier momento más 13news. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.